Si vienen mi gente, ¿a quién tenemos por acá en Medellín? El mismísimo... ¿Hemos dicho? Acompáñenme. Mi hermano, hablas con Deiner. Entonces mi hermano, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo vamos? Velo, velo, aquí yéndote. ¿Cómo vamos? El mismísimo band de récord mi gente, el del amor en mototaxi aquí en Medellín. Claro que sí mi gente, este fin de semana no se pueden perder. Vamos a estar allá en la 70 con todos los temas. Band de récord, quiero hacer el amor en mototaxi. No la pueden perder. Ey manito, pero por ahí me dicen que anda otro temita tuyo. Menos, uno que dice que... Estudio Pibeson. Estudio Pibeson. Ese mismo es. Claro, vamos a estar con todos los temas ribetidos mi gente, no se lo pueden perder. Ahí está el huevo. Le gusta la paisa. La morena y la chola. ¡Ay! ¡Se va a putia! Esto aquí mi gente, ya sabe este fin de semana en Medellín, no se la pueden perder. Band de récord. Quiero hacer el amor en mototaxi, tú sabes. Con todos sus temas y su tuco y su corrupción. Band de récord. Una locura, no se la pueden perder. Medellín.